Y ustedes ven allá, se frustró en el fondo, eso es Danis Pincho. Chequense, venga, venga, venga. Ay, mi madre. Ya está. Era, era, era. Uy, embarrado. Pídalo que lo que tenemos es candela en ese periodo. Sí o sí. Saludos, amigas, saludos, amigos. Bienvenido a un episodio más de La Cubeta de Gilius. Y andamos en mi querida área oeste. Estamos en Aguadilla, Puerto Rico. Precisamente en donde, chan, chan, chan. Si ven eso, saben que esto es el Parque Colón en Aguadilla. Y venimos a una guaguita, un food truck, que eso es lo que nosotros casi siempre venimos. Que se llama Danis Pincho. Obviamente, todo buen puertorriqueño come pincho. Pero esta gente, llevan más de 38 años haciendo pincho, cuajo, hacen de todo. Pero lo que nosotros venimos a probar, de verdad, yo, yo. Vengo a probar el cuajito con tostones. Pero una vez más anda conmigo el compa, Marcelo. Saludos, mi gente. Como dijo el compajil, estamos aquí en el pueblo de Aguadilla. Específicamente en el Parque Colón. Y vamos para nada más y nada menos que para Danis Pincho. Y como dice el nombre Danis Pincho, vamos a comer pincho. Sencillo. A que Boricua no le gusta el pincho. Pero vamos a probar otras cositas. Vamos a probar el cuajito. Y vamos a ver qué otras cositas el hombre tiene allí. Ya yo estoy viendo el ambiente. El día está bonito. Vinimos con hambre. Vamos a jaltarnos. Así que estén pendientes, gente, que les vamos a enseñar eso. Y ustedes ven allá, se frustró en el fondo. Eso es Danis Pincho. Pero está bici. Y como nosotros no queremos molestar a la gente, pues no vamos a hacer la discusión del menú allá. Ellos, tan chan chan, tienen el menú en su página de Facebook que tan chan chan, aparece aquí abajo. Y es sencillo. Miren, la especialidad de aquí son los pinchos. Con tostones, obviamente. Pueden ser de pollo o cerdo. También tienen el cuajito con tostones, que son lo que quiero probar yo, definitivamente. Entonces, frituras. Tienen empanadas de pizza, alcapurria, empanadas de bistec con queso, empanadas de peperoni con queso. Chis dos. Cuanta madre. Ah, pero agárrate, Tolentino, que todavía tenemos más. Mira, tenemos las papas locas. Tenemos los surtidos, que los surtidos incluyen carne frita, queso frito, sorullitos, minercapurria, plata nutre, de todo. Ensalada de pulpo y ensalada de camarones. Y, si usted está, que se sienta así, medio americanizado, también tienen hamburgers homemade. Así que, aquí hay de todo para todos. Así que, vamos para allá, porque el Compa Marcelo ahora va a invadir la cocina, que eso es lo que ustedes quieren ver. Zúmbale. Bueno, mi gente, ya estamos aquí. Esto es, mira, Dani Pincho. El menú está en Facebook, pero si no lo veis en Facebook, cuando llegue, mira, está bien grande. Es imposible que usted no vea ese menú. Como pueden ver, aquí hay de todo un poquito. Chequense. Y yo, como usted sabe que yo soy un presentado de la vida, me voy a meter para allá con un piquete que no me lo quita nadie. Así que, vengan para acá. Mira. Estamos aquí. Y estoy aquí, mira. Saludos. Con Abuelito. Y ya tú sabes, te voy a hacer un par de preguntas. Cuéntame. ¿Qué es Dani Pincho? Dani Pincho son los mejores, los mejores, los mejores de Aguadilla. Esto es un negocio que lleva más de 38 años. Aquí establecido en este mismo lugar, que lo estableció don Daniel. Es una persona que ha hecho aquí lo que es la tradición de los pinchos con tortones. Y aquí tenemos a mi suegra también, que ella es parte también de esta gran, 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 gran oportunidad que es traer los mejores pinchos de Puerto Rico. Tenemos pinchos de pollo, pinchos de cerdo y todo sale con tortones. Los tortones te los estamos dando por la casa para que comas rico. También tenemos lo mejor de Puerto Rico, el jugajito con tortones. Que trae todo bien, mira. Lo mejor de lo mejor, no te lo pierdas porque venimos en San Dungueo de los Buenos. Bueno, mi gente, ustedes saben, a mí, ya yo me lo imagino porque a mí me dicen que esto es un clásico de aquí, del Parque Colón, aquí a Aguadilla. Pero te pregunto, otra preguntita que yo siempre hago. ¿Qué es lo más que tú vendes aquí, lo más que la gente te pide? Lo más que vendemos aquí vienen siendo los cuajitos y los pinchos de pollo y de cerdo. Eso es lo más que nosotros vendemos aquí. Eso no falla, lo que es pinchos con tortones y el cuajito. Voy a preparar un cuajito bien rico para que veas lo sabroso que es. Eso mismito fue lo que vinimos a probar. Así que chequense, venga, venga, venga. ¡Ay, Virgen! ¡Ay, mi madre! Y así que tiene que servirse porque si no se sirve así no sale de aquí. Este es para que vuelva, como digo yo. Ya lo saben. Mi gente, hoy nos vamos a dar las alteras de siete pares. Así que, ahí está. Ten pendiente que vamos a probar esa comidita. Vamos a pedir unos pinchitos, un par de cositas más. Pero, ¿cómo es eso? El pitito del pincho, ¿cómo es? Pido, lo que tenemos es candela en ese pedido. Sí o sí. Bueno, mi gente, ya nos están preparando eso. Vamos a comer. Vamos a dejarles saber cómo está esa comida. Bien, buen provecho. Bueno, mi gente, y obviamente, como estamos en el Parque Colón, vinimos abajo de un palito. Ya tú sabes, en una mesita de aquí, de esa de madera clásica, a comernos nuestro poderoso guajito. Miren eso, mi gente. Esto parece, válgame, cantos y cantos. Eso sí, hay que mencionar, son cantos grandes. No son este guajito que te pican en pedacitos pequeños. No, esto es cuajote. Casi tienes ahí la oreja entera. Anyway, vamos a probar esto. Ah, quiero decir que, verá, esto tiene panita, tiene calabaza y no sé si tiene papa. Vamos a seguir indagando por ahí, a ver si encontramos la papa en un momento. Y obviamente, los tostones, ¿cómo vamos a no hablar de ellos? Así que, esto es rápido. Yo, como veo que esto está bien grande, yo me voy a coger el más pequeño, para irnos suave. Aquí vamos a darle al cuajo. Blanditito, blanditito. Déjame sacarle, ya tú sabes, los pedacitos grandes. Es más, mira, me voy con este a lo animal, a lo bestia, a modo bestia, activado. Gente, si a usted le gusta el cuajito, tiene que probar este cuajito. Eso sí, son pedazos grandes, chonky, ya tú sabes, exageración. Aquí no venimos a comer cuajitos, tú sabes, picados en pequeños. Al que le gusta, sí, pues. Pero tú sabes, esto se siente 100% carnoso, 100% blandito. Obviamente, tiene, mira, sus cantitos de pana. Y calabaza. Pero, chan, chan. No hemos probado el maravilloso tostón. Tiene salsa de albicón encima, así que vamos a darle. ¿Escucharon? Tostado. Tienen ajo y salsa de albicón. Otro level. Está a otro nivel de verdad. Vamos a darle otra vez la prueba del cron chinés, mira. No hay gris. Está perfecto. 100% fresco. La combinación de los dioses. Tostones con cuajo. En donde usted va a probar esto. Ah, pero también ellos no tienen un piquecito de la casa. Producción, pásame el pique. Yo estas cosas, a mí me dan miedo. Dame, 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 tengo aquí un poquito de ajo. Estas cosas a mí me dan miedo. Porque yo no sé cuán picante puede ser. Así que yo voy a coger con una cucharita, le voy a echar más que ese poquito. Y con esta que está acá, voy a cogerme ese cantito. Ay, padre, amado. Estas son las partes difíciles que ustedes no ven. Que a veces uno se está arriesgando a toser. Fíjate, no pica tanto. Bueno, pica un poquito ya. Después de un ratito pica un poco. Espérate. Hacho, hacho, no. Hacho, no. No, no, no. Sí pica. Pero en verdad sabe rico. No voy a decirle más nada porque en verdad el sabor está bueno, pero pica así. Si a ustedes en verdad les gusta el pique, pues les va a gustar este. Nada, ahora venimos con el compa Marcelo que viene a probar los pinchos. Bueno, mi gente, ahora voy a probar yo los pinchitos de Danis Pincho. Aquí no hay mucho que buscar. Pincho sencillo, mira. Tengo dos aquí. Uno de cerdo y uno de pollo con sus tostoncitos con ajo y barbecue también. Aquí no hay pancito, aquí lo que hay es tostones. Y arrancando adelante, me gusta que están embajados en salsa. A mí personalmente los pinchos cuando me los dan secos así que no tienen salsa, para mí ya eso es menos cinco puntos. Pero mira, esto está embajado. Mira el embaje salsa ahí, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira,rá. Uy, embajado. Así que yo voy a empezar por el de cerdo y después voy a probar el de pollo que es un poquito más común. Vamos allá. El primer poco que le voy a meter es la puntita. Vamos allá. Riquísimo Condimentadito Está blandito No me está dando Trabajo masticarlo Usualmente Los pinchos de pollo Que diga Perdónenme, los pinchos de cerdo A veces si no lo preparan bien la carne Puede ser bien dura y es bien malo para masticarlo A mi eso Me encojona Pero Este está blandito Está riquísimo de sabor La salsita está riquísima también Vamos a aprovechar Vamos a darle un ñaqui a este tostón Ajo y barbecue Ya el compa los probó, ahora me toca a mi Diablo Ya que la salsita barbecue con el tostón rompe Está riquísimo, riquísimo Y están acabitos de hacer Estos no son tostones congelados gente Esto es hecho al momento allí Con el plátano allí Hedi Mira, con el quesito Está congelado papá No freeze No freeze No freeze No freeze Entonces Ahora vamos Para el pollo Y ellos le mandan ahí El embaje Vamos ya Riquísimo gente Igual está blandito también El condimento O sea, está condimentadito Está rico No está soso Obviamente La salsita barbecue No falla Le da el toque No sé si ustedes lo notan aquí Pero el hombre también le echa como El mismo ajito que le echan los tostones Como que viene y también le empanan Así un poquitito Con ajito también Que tiene el barbecue Más el ajo Más el condimento que sea que tenga la carne Está riquísimo Gente, son pinchos Esto Una de dos No hay break O están malos O están buenos Y estos están Riquísimos Así que Ya ustedes saben Si quieren como unos pinchitos En la madre Dan y pinchos aquí Plaza Colón Aguadilla No hay más break Bueno Y aquí tenemos a Anuelito Que va a decir unas últimas palabras Para culminar este video Y obviamente Después de esto Nuestro review Ya tú sabes Aquí dándole el agradecimiento Aquí a mi amigo Que vinieron a Culelbo Y sobre todo Que vengan a visitarnos aquí En nuestro parque Colón de Aguadilla Llevamos aquí Más de 38 años Y sobre todo Bien orgullosos Y quiero unas palabras De parte Como empleado Darle gracias a mi suegro A don Daniel Que fue el que creó este negocio Que lleva tantos años Aquí viene gente De todos diferentes Al lado de Puerto Rico Estados Unidos Y agradecido Con todos los clientes Gracias a ellos Seguimos creciendo Y sobre todo Gozando de este lindo parque Y esta hermosa playa Y sobre todo Mucha gente visitándonos Así que no pierden De venir para acá Y comer rico Pincho Coajito Hamburger Elote Pulpo Todos los más ricos Que tú quieras comer Pasa por aquí Que tenemos aquí Todo bien sabroso En Dani Pincho En Aguadilla Ya tú sabes Los mejores Norito Para colcarlo Y como que dicen Nos fuimos Que estamos celebrando Ya saben Venimos con el review Y aquí desde la casita Del árbol Del parque Colón Marcelo Nos viene Con su review Bueno mi gente Review lechonístico Rapidito Esto es sencillo Yo comí hoy Pinchos con tostones Probé los pinchos de cerdo Pinchos de pollo Y tostones Que les puedo decir Arrancando adelante La salsita barbecue Encima de los tostones Con la mezcla del ajo Otra cosa Mi gente Las dos carnes Tanto el pollo Como el cerdo Estaban bien condimentaditos Ambas carnes Estaban bien blanditas Y como les dije Cuando lo estaba probando La carne tenía Su ajito por encima Más su embaje De salsa barbecue Ustedes saben Que yo Si el pincho No está embarrado No me lo como Eso tiene que estar Mira Con un plegoste Y así mismo Me lo dieron Y los tostones Igual Embarrado en ajo Y en salsa barbecue Ah No eran tostones Congelados de freezer No eran tostones Tú sabes Que el plátano Lo pelaron ahí Y todos eran frescos Tú sabes Acabamos de hacer ahí Al momento Así que Honestamente Les tengo que dar 5 de 5 lechoncitos A Dani's Pincho Y Los invito a que vengan Lo prueben por ustedes mismos Siempre se los digo No es lo mismo verlo en el video Que venir y probarlo Para hacer por la experiencia Están aquí en la Plaza Colón Aguadilla Así que Ese es mi Honest Review Ya lo saben Gente Dani's Pincho ¿Y cuál es el bailecito Del cuajo? Como yo me comí un pinchito Ahora comiendo el pinchito Bueno gente Y aquí vengo yo Con mi review De Dani's Pincho Sencillo Yo solamente Me comí el cuajo Ya ustedes saben Porque yo soy el que Pruebo aquí las cosas Que nadie quiere proveer Este El cuajo Mira está riquísimo Como yo les digo Esto no es un cuajito Tradicional Que ustedes ve por ahí Que lo pican En muchos pedacitos Pequeños Aquí lo que ustedes tienen Son pedazos chonkis O sea son grandes Si a ustedes les gusta El cuajo En cantidades masivas Pues aquí todos Tienen que comérselos Recuerden Tienen pedacitos de pana Y pedacitos de calabaza Y los tostones Ay María Súper tostadito Súper hecho Acá Se nota que eso No es de bolsa Y el toquecito Que le da al ajo Con la salsa al albicu Combinación perfecta Muy dura El pique Estaba bueno de sabor Me ve como un buen loco Pero estaba bien bueno Baja que yo no soy Muy tolerante al pique Yo los pruebo verdad Porque esa es la parte Dolorosa de este trabajo Pero anyway En fin A lo que venimos Yo le voy a dar aquí A Dani Pincho En el Parque Colón De Aguadilla 5 de 5 lechoncitos Y ya saben Mi nombre Agilius Reportando desde el Parque Colón En Aguadilla Y hasta el próximo video Como está un poco bici Y no queremos Como que molestara A la gente así grabando Como nosotros somos Nosotros somos Bien respetuosos Esos son los demás Porque ahora Estás pegado baby Cuando el dinero habla Nos vemos calla Que chajería Que chajería Mi gente Bienvenido a Aguadilla Bienvenido a Aguadilla A gozar el Parque Colón Ahora Ahora es que Seguro que sí Ahí está Empanadilla de pulpo Bacalaito Guajito Pincho Todo bien rico Bienvenido al Parque Colón De Aguadilla Porque no está muy salado Maldita sea Quita la garba En otro clip Hasta que se vaya Don Bazooka Deja que pase Deja que pase el coco Esto es Lo más OG Que vimos aquí En el Parque Colón En Aguadilla Bacito Si tú eres Hasta yo creo que Tú vienes De los 80 Los 70 Que se yo Esa S Nunca pasa de moda Todo el mundo Las hace Infinita La buena S Nada le gana Nada le gana Lo que era eso Y la estrella Volcom También Papito Eso No hay break No hay break Este es infinito Si tú ibas a la escuela Y todos los pupitres Si tenían eso Tú sabías que la clase Iba a estar Cabrona Aquí mandarle un saludo A José Menelta Esto lo escribió Hace poco Porque esto fue El 14 de septiembre Este año Sobre esto hace poco Y aquí tienes Mira Te amo Alaya No sé Que ese cabrón Que aprende a escribir No sé No sé